¿Qué es el juego de Estados Unidos? Y bastante culpa nuestra porque no es que no lo podamos hacer, si lo hicimos una vez lo podemos hacer desde siempre, por ahí tuvimos una defensa bastante menos agresiva, bastante más pasiva y después muchas imprecisiones ofensivas y algunos errores no forzados que es un poco, bueno, no esperábamos sinceramente, por eso no estamos conformes para nada con el partido. ¿Y a qué crees que obedece eso, esos errores, esas cuestiones que estabas enumerando? Hay, creo que hay, no es a nivel justificativo, pero creo que el equipo, la mayoría de estos chicos están sin guardia, que vinieron a Pacific, muy poco tiempo de, muy pocos minutos de juego, están bien entrados físicamente, pero muy poco ritmo de juego, el martes se jugó con intensidad y lluvia, cancha pesada, entrenamientos duros toda la semana y eso influyó bastante en el aspecto, digamos, físico, más que nada por el ritmo de juego. Creo que ese es uno de los puntos, pero más allá de eso, creo que había otras cosas que se podrían haber evitado, ¿no? O sea, vos podés, Estados Unidos es un equipo que juega un rugby físico, un poco previsible, y si nosotros leamos agresivos en el primer contacto, las cosas eran distintas y no lo fuimos. ¿Conclusiones de los dos partidos, teniendo en cuenta que estás en el tiempo de elegir jugadores para la Champions y para la Copa del Mundo? Bueno, se saca a conclusión de toda esta concentración completa de entrenamientos y partidos. Hoy no tuvimos un buen partido y eso no va a ser determinante tampoco, obviamente. Son jugadores que conocemos muy bien, que hoy no estuvieron algunos en el nivel que generalmente tienen. Analizaremos con detalle algunas cuestiones para ver qué pasó, pero les repito, o sea, esto es un proceso, estamos preparando, estamos evaluando. No estamos para nada conformes con el partido de hoy, pero sí conformes con lo que se hizo durante toda la semana.